Hoy, 18 de febrero, estamos dándole inicio a colocar en funcionamiento esta nueva planta de tratamiento de aguas en el municipio de Yumbo. Va a beneficiar a toda la zona de heladera, vamos a mejorar el servicio a esas familias que venían con un servicio no tan continuo, le vamos a mejorar un servicio y el futuro del servicio de acudito al municipio de Yumbo, para cuando terminemos este gobierno, va a ser un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero también vamos a brindarle la oportunidad a una comunidad del sector de Platanares que no tenía el servicio de acudito, se lo vamos a prestar también con esta planta. Este proyecto se inició haciendo la perforación del pozo como tal, se instalaron toda la infraestructura que tiene que ver con mejorar las condiciones del agua y potabilizarla para dársela al consumo humano. A partir de aquí, ya con la comunidad, nuestras familias en las zonas de heladera van a mejorar su condición de vida y van a mejorar su calidad de vida porque van a tener un servicio de acudito con todas las de la ley. Este tercer pozo profundo que se va a colocar a funcionamiento en el municipio de Yumbo va a fortalecer nuestra propia empresa de servicios públicos, SESTI, porque la vamos a cuidar, la vamos a fortalecer, porque es la que va a sostener el día de mañana nuestro municipio de Yumbo. ¡Gracias!